Hola, buenos días, África. Muy buenas. Es una suerte tenerte hoy aquí en la asociación vecinal, porque eres un referente en el barrio, del proceso de desarrollo comunitario, de muchas cosas, has ejercido comunérica en nuestro barrio. Y hoy el motivo de esta entrevista era un poco que nos contaras qué es la gripe. Sí, bueno, muy bien, muchas gracias a la asociación, María y Antonio. La gripe es una enfermedad que está producida por un virus. Y aunque estos virus están todo el año en alguna cantidad circulando en nuestro ambiente y los respiramos, pues aumentan en la temporada otoñal-invernal en unas cantidades, unas proporciones altas, de tal forma que podemos con mucha más facilidad infectarnos y pasar una gripe. Es una enfermedad que no solo es una enfermedad viral que podemos coger cualquiera, sino que además es muy contagiosa y que puede tener en algunos casos, afortunadamente pocos, pero unas consecuencias graves es incluso poder morirte de una gripe. Y que, digamos, es, pues de un catarro no te vas a morir. Yo ahora puedo estar con la voz un poco tomada, pero eso no pasa nada. Es un tema estético, los mocos, el tener tos y tal, eso son catarros. También pienso que sería bueno aclarar que mucha gente oye es que dice estoy con la gripe, pero está con la gripe, no tiene fiebre, está andando, eso no es gripe. Que se aclaren esos contenidos. Eso hay que aclararlo, esos son catarros, te has cogido una faringitis, estás molesta, puedes incluso tener unas décimas por la tarde o te encuentras cansada, pero eso no es gripe. Entonces, luego, si quieres, pues podemos acotar mejor cuáles son los síntomas de la gripe. ¿Qué tratamiento tiene la gripe hoy por hoy? Cuando decimos que tenemos gripe, que muchas veces, es que el médico de ellos no me ha recetado antibióticos, y no sé qué. Y creo que ahí hay mucha gente equivocada. Sí, sí, claro, hay mucha gente equivocada porque, claro, es de entender que cuando te encuentras muy mal, nos gustaría tener, pues, una solución. Y si pudiera ser mágica sin hacer nada, todavía mejor. Claro. Usted viene con gripe, ¡ay, doctora, que tengo la gripe! Tómese esta pastilla, que se la traga con un poquito de agua y está divina de la muerte. Pues, claro, es que eso en medicina prácticamente no existe. Pero es que en la gripe, que, como he dicho, es una enfermedad producida por virus, pues, los virus parece mentira, pero sabemos menos de los virus que de algunas bacterias que, siendo muy graves, se han desarrollado tratamientos antibióticos que son muy eficaces. Entonces, claro, para los virus, pues, casi el tratamiento es pasarla, cuidarse la persona y evitar las consecuencias graves o las complicaciones. No es que no tenga algún tratamiento que ayude, porque también hay antivirales que se pueden usar, aunque no están aquí extendidos, no se suelen indicar, pues, quizás por una valoración de qué presupuesto supondría a la seguridad social y qué beneficios seguros se encontrarían. Ya. Lo que conseguiría sería, pues, a lo mejor retrasar un poquito, ¿no? Pero sí que se usan en algunas personas que pueden complicarse los síntomas de la gripe, pues, con neumonía, con consecuencias más graves. Pues, bueno, yo imagino que estoy, que ya mucha gente sabe en general lo que es la gripe, porque yo he estado leyendo el folleto que se está repartiendo en los centros de salud, que es un buen folleto, explica de forma sencilla todo lo que es la gripe, sus consecuencias, cómo tratarla y qué hacer. Y lo que la recomendación general es, si tienes dudas, ir a una consulta, una consulta médica o de enfermería, o si no puedes en ese momento, pues, también en la farmacia, que te van a orientar a la persona y van a aconsejarla lo mejor posible. Es decir, para los antibióticos, por decirlo de forma sencilla, no sirve para los virus. Claro. Entonces, puedes tomarte un antibiótico, pero la gripe va a seguir su evolución. Lo que alguna gente dice, no, es que a mí sí me mandaron antibióticos, tengo una gripe muy mala y luego me tuvieron que mandar antibiótico. Bueno, puede ser, A, que te lo hayas tomado o mal tomado, o B, que la gripe, al ser una enfermedad viral, que te ha alterado el organismo, te ha bajado las defensas, has estado con fiebre, digamos, que has estado enferma, esa persona ha estado enferma, las bacterias se han aprovechado para crecer y te has cogido, pues, una bronquitis, o una neumonía, ya hay bacterias, una sinusitis infecciosa por bacterias, o un problema de oídos, es decir, que ya son complicaciones, por bacterias. Y ahí, no es que, he ido siete veces, y claro, por insistir me han mandado el antibiótico, no, por insistir no sería una buena actuación médica, aunque a veces ya sabemos, que es difícil, es difícil explicar que estás haciéndolo bien y que la persona debe tener paciencia y cuidarse y esperar que pase esos días, ¿no? ¿Qué síntomas tiene la gripe? Pues, la gripe lo que da básicamente es fiebre. Fiebre. Fiebre, una fiebre alta, fiebre alta es más de 38, no es, parece que me encuentro mal y tengo 36,9. No, eso no es fiebre. Ni 37 y medio, eso, bueno, en la jerga nuestra decimos febrícula, pues toda la vida se ha dicho que estás destemplado, que tienes décimas, o tal, pero fiebre, la gripe da más de 38, incluso te da casi 40, y estás postrada, que no te puedes mover, una persona adulta con 40 de fiebre, está que no puede hacer nada, ¿no? También da tos, y es típico de la gripe, que dé mucho dolor articular, como que parece que los codos se te van a desgajar, las rodillas, te duelen las articulaciones, porque el virus de la gripe anida en las articulaciones, entonces te produce inflamación articular, y estar no solo con fiebre, postrada con la fiebre, sino que estás con mucho dolor articular, como pues, bueno, pues ya cada persona, pero digamos, lo básico de la gripe, es que da con fiebre alta, da con tos, una tos así, seca, que no pasa al pecho, ¿no? para que no se entienda todo el mundo, que no baja, pues puede producir molestias de gargata, y tal, no tienes placas, porque las placas, que son unas zonas blancas, que se ven en la garganta, son producidas por bacterias, entonces puede que empezara esa persona con una gripe, con una tos, la garganta roja, todo muy molesta, y con fiebre, y luego ha tenido unas placas, cuando se tienen placas, pues ya es bacteriano, y ahí pasaríamos, pero los síntomas son como de molimiento general, y lo que se recomienda, es reposo, y antitérmicos, o sea, ya está, y tomar líquido, tomar muchos líquidos, tomar zumos, tomar infusiones, que el cuerpo esté descansado, que esté hidratado, y nada más, y esperar un poquito, los remedios caseros, yo solía, ahora estoy jubilada, pero, bueno, para mí los llevo aplicando, unas infusiones, que vienen muy bien, para los síntomas, también de la gripe, ¿no? Pues por ejemplo, el orégano, quita la tos, la tila, aparte de relajar, es un buen expectorante, el tomillo, y el tomillo, y el romero, son desinfectantes naturales, entonces, unas infusiones, de estas hierbas aromáticas, luego, por siempre, mezclado, con los remedios, de toda la vida, que, pues ayudan, a los síntomas, a la confortabilidad, o sea, a quien le guste la miel, la miel tiene muchos elementos, muchas defensas, ayuda un poquito, en fin, que ya luego puede haber un, dependiendo, una variedad, de remedios caseros, pero, que están indicados, que son buenos, que no están contraindicados. Bueno, estamos ahora en periodo de vacunación, en unos meses de invierno, ya casi, sí, estamos, hemos entrado ya en periodo de vacunación, y, y, ¿quién se tiene, se tendría que vacunar, o, eso hay que extenderlo a toda la población, ¿cómo es eso? Claro, bueno, por empezar con lo primero que has preguntado, el periodo de vacunación es, si la gripe es una enfermedad generalizada, y los virus de la gripe están de forma generalizada, en otoño e invierno, pues, el sentido común nos indicaría, que tenemos que estar vacunadas la gente, para cuando vengan esos virus, de una forma masiva, y puedan enfermarnos. Ahora mismo estamos en el otoño, hasta el solsticio de invierno, en 20, este año no sé qué cae, 21, 22, pero estamos en plena temporada donde la gripe empezará a subir, los casos de gripe, se recomienda empezar a vacunarse final de octubre, porque el otoño empieza en septiembre, septiembre todavía no hace mucho frío, primero de octubre, pues en el hemisferio norte, el otoño-invierno, pues es más o menos ese periodo, de mitad de octubre en adelante, hasta febrero, el periodo central, central de invierno, es mitad de diciembre, enero, ya depende de los años, claro, ahora cada vez tenemos más sol, más calor, pero en líneas generales sería este periodo, y la campaña de vacunación ha empezado en la última semana de octubre, pues esto siempre es una probabilidad, no lo sabemos seguro, sobre la gripe tampoco sabemos muchas cosas, luego si quieres podemos comentar cómo se hace una previsión de qué virus de la gripe va a haber, y en función de eso se la borran las vacunas, entonces el periodo de vacunación, pues es cuando ya el otoño está instalado, y para estar con defensas, con anticuerpos en invierno, la vacuna de la gripe tarda 12-15 días, en generar anticuerpos en la persona, entonces si ya están los casos de gripes altísimos, porque se va haciendo una estadística, de los casos registrados de gripe, en los centros de salud, hay una información que va a la comunidad de Madrid, en cada sitio a su comunidad autónoma, porque en España la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, entonces se va llevando unos registros, y sobre eso se puede hacer un poquito más de énfasis en la prevención, en la información, dependiendo de cuándo se está viendo que ya están aumentando los casos. Pero digamos que una buena época en general, como es lógico pensar, es que cuando se dice que empieza la campaña de vacunación, es para cuando viene el frío, pues que la población en general esté vacunada. Eso no quiere decir que la gente ya dice, ah, ya se me ha pasado, ya no me vacuno. No. Está indicado vacunarte a lo largo de todo el invierno también. Porque si una persona no se ha vacunado, vamos a suponer ahora, o la fecha de hoy, no está vacunada a mitad de noviembre, siempre será mejor que se vacune, porque le va a pillar ya con unas ciertas defensas, y una cierta protección, para diciembre y enero, que son el pleno invierno, y plena temporada de virus de la gripe, o sea que siempre es recomendable vacunarse. Sí, y con respecto a quién se tendría que vacunar. ¿Quién se debe vacunar? Pues eso también hay un factor económico, lógicamente. Como en todo. Sí, como en todo. Se puede vacunar todo el mundo. Se puede vacunar todo el mundo. Todo el mundo que quiera. No es una obligación, claro, pero no es una enfermedad tan grave que sea obligatorio. Bueno, pues no. Pero se puede vacunar todas las personas de cualquier... Bueno, me parece que los menores de seis meses no. Menores de seis meses no. Pero en general, pues toda la población. ¿Qué ocurre? Pues que dependiendo de la economía, antes se vacunaba mayores de 65, y personas de cualquier edad que tengan enfermedades. ¿Qué enfermedades? Pues, por ejemplo, problemas respiratorios crónicos, problemas cardíacos, enfermedad renal, una serie de enfermedades que sabes que esas personas, por la enfermedad que tienen, que están vulnerables. Tienen menos defensas ante las infecciones, y aunque tengan 35 años, no van a estar tan fuertes como una persona totalmente sana de 35 años. Entonces, esas personas con enfermedades que podrían suponer complicaciones si coge una gripe, se han vacunado también. Han entrado siempre en calendario vacunar. Ahora se ha rebajado. Esa se ha... Digamos, la propuesta es que se pueden vacunar todas las personas que tengan enfermedad y mayores de 60. Se ha rebajado cinco años, ya desde hace unos años. Sí, mayores de 60. Y luego, cualquier persona en general, que pienso que ahora es más flexible, cualquier persona que desee vacunarse. Tienes 59 y te quieres vacunar, pues lo razonable es que esa persona esté vacunada en su centro de salud. Así que es ir al centro de salud. Es ir al centro de salud. Según el centro de salud, en unos sitios te apunta la enfermera, en otros te apuntan en el mostrador. Digamos que no tiene mucho problema. Vas y dices que quieres vacunarte de la gripe y ya te dan cita. Y normalmente, pues te dan cita rápida en los huecos que tienen las enfermeras para la vacuna de la gripe. Eso ya como lo decida. Sí, quería preguntarte, la reticencia es que hay alguna vez de personas, yo tengo familiares, no, es que me ha dado algo de reacción y estoy mal. Y bueno, esto es así, es a consecuencia de la vacuna. Sí, puede ser, puede ser, claro, la vacuna es, estamos acostumbrada la gente, más bien a que las vacunas se las ponen los niños y las niñas, y sabemos que se pueden poner malitos, que les puede dar fiebre, que el día que les vacunas no los llevas a la guardia, o que no les sacas de casa, que les duele un poquito el punto donde le han puesto la vacuna, pues eso es lógico en una vacuna, porque una vacuna, ¿qué es? Pues una vacuna es una, al principio eran partes del virus o la bacteria o el germen que sea, que se mete en el cuerpo de una persona por inyección o por la boca, la manera que sea, para que el cuerpo reaccione un poco y que cuando tenga contacto con el virus entero o el virus por ahí vivito y coleando, esa persona ya su cuerpo lo reconozca y diga, ah, esto ya me lo conozco, yo tengo anticuerpos, tengo defensas. Al principio eran con trocitos del germen y ahora muchas vacunas, como la vacuna de la gripe, pues también se hacen, digamos, en laboratorio, a entendernos. Entonces, dan menos reacción las vacunas hechas en laboratorio que las que tienen trocito del germen, lógicamente, porque son más, llamamos que son más inertes, bueno, pues dan menos reacción. La vacuna de la gripe se elabora actualmente de dos formas. Una, en huevo, que es la tradicional de hacer la vacuna de la gripe, por eso aprovecho para decir que las personas con alergia al huevo deben advertirlo y se pueden vacunar, pero con una supervisión sanitaria y dependiendo de qué alergia, si te pones a morir con el huevo, pues a lo mejor no merece la pena que te vacunes, vamos, ¿sabes? Siempre un ten con ten de valorarlo, porque se hace cultivando en huevo. Y ahora se están haciendo vacunas de la gripe cultivadas en células. La cultivada en células parece, por lo que he leído, que podría ser más efectiva todavía en proteger y daría menos, claro, tendría menos contraindicaciones, porque ya quitaríamos el elemento del huevo. Pero bueno, de momento pienso que todas las que tenemos por aquí, por lo menos en España, están en huevo y se recomienda que las personas con alergia al huevo pues lo avisen, lo adviertan, eso se escribe afortunadamente aquí en Madrid la atención primaria está toda informatizada, o sea, que aunque una persona se cambie de domicilio o por la circunstancia que sea, se vacune en otro centro de salud, eso queda registrado, lo que debe decir siempre la persona que va a consultas sus problemas, sus alergias, lógicamente, para que eso quede reflejado y quede el conocimiento. Bueno, pues muchísimas gracias África por toda esta información tan detallada, tan exhaustiva para la población de Tetuán, que somos muchos y muchas y yo creo que vamos a estar muy bien informadas. Pero muy bien, sí, yo pienso que es una buena medida de prevención y que siempre se decida vacunarse o no vacunarse de la gripe o de cualquier otra, por ejemplo, con el tétanos, también hay mucha población, una está sobre vacunada y otra no está vacunada. Pues que siempre acudamos al centro de salud, a nuestra consulta de enfermería, a nuestra consulta médica, a consultar nuestras dudas y a escuchar el consejo que se nos pueda dar a nivel profesional. Y muchas gracias a la asociación. A ti, África. A ti, África. A ti, África. A ti, África.